La gran muralla china es un hito de la ingeniería sin parangón en ninguna época o lugar del mundo. Esta gigantesca estructura contiene la sangrienta historia del pueblo chino, un país cuya existencia sólo fue posible gracias al progreso tecnológico y a la abundante mano de obra que proporcionó a sus gobernantes los medios para construir la defensa suprema. Una muralla fronteriza que sometiese a los enemigos de China y a la misma naturaleza. Hasta el año 700 antes de nuestra era, China fue un conjunto de pequeños estados guerreros sumidos en constantes luchas que anhelaban anexionarse los reinos vecinos. Después de casi 500 años de caos, sólo quedaron dos poderosos reinos predestinados a enfrentarse en la gran batalla definitiva. El vencedor se llevaría el gran premio, el poder sobre el país con la tecnología más avanzada del mundo. Cuando el estado Qin rodeó y derrotó al ejército Chu, Qin Shi Huang se convirtió en el primer emperador de una China unificada. Pero aquel superpoder tuvo que enfrentarse entonces a un enemigo aún peor, los Xiongnu del norte. La gran muralla se levantó básicamente para proteger las fronteras del norte y el oeste de las incursiones de las hordas de jinetes que atacaban las aldeas de la frontera y se llevaban el ganado. Incluso se llevaban a la población como si fuera ganado. La frontera que separaba China de los Xiongnu discurría a lo largo de los campos de cultivo más septentrionales del país. Allí, los chinos comenzaban a constituirse en una sociedad agrícola. Sin embargo, los Xiongnu procedían de los páramos del norte y no podían sino ser nómadas errantes. Fue un choque de culturas. Los campesinos chinos contra los guerreros Xiongnu. Qin Shi Huang sabía que tendría muchas dificultades para derrotar a los Xiongnu, incluso con su aguerrido y curtido ejército. Sabía que el acható eso. 精 Benito, vamosuste. meat delata. La estabilidad y la prosperidad del nuevo emperador se veían amenazadas por aquellas bandas de intrusos. Para preservar las fronteras de China, en el año 221 antes de nuestra era, Qin Shi Huang planeó construir una enorme barrera defensiva. Levantar la muralla se convirtió en la principal estrategia militar para repeler a los Xionglu. La construcción de la muralla se inició antes de la invención de la pólvora. En aquella época los muros resultaban un medio eficaz para frenar al enemigo o para que se presentara como un blanco fijo en lugar de un blanco móvil galopando sobre un caballo. Así pues, el único propósito de construir la muralla fue tomar la delantera. Forzar la maniobra del enemigo y colocarlo en una posición que permitiera enfrentarse a él con ventaja. La gran muralla de Qin Shi Huang, la primera gran muralla, fue el proyecto de ingeniería más ambicioso de la antigüedad. La gran muralla está hecha con piedras y tierra, como las antiguas pirámides de Egipto, que también son de piedras y tierra. Pero la gran muralla está hecha a una escala mucho mayor. Cuando me imagino las pirámides pienso en aquellos grupos de esclavos transportando bloques de piedra y colocándolos uno encima del otro. El esfuerzo debió ser sobrehumano. Pero la gran muralla china equivaldría más o menos a 30 pirámides, 30 pirámides grandes y con una longitud de miles de kilómetros. La cantidad de energía necesaria para construir la gran muralla china es muchísimo mayor que la que jamás lograron reunir los antiguos egipcios para realizar cualquiera de sus obras. Es una proeza extraordinaria. Para llevar a cabo la construcción de esta defensa fija de casi 5.000 kilómetros, el emperador eligió a su general más capaz, Meng Tian. Tian comandaba un ejército de más de 300.000 hombres. Aquellos hombres lucharon contra los bárbaros, abrieron caminos y levantaron la muralla. Imagínese acudiendo ante el emperador y que ésta le dijese, tengo un pequeño proyecto para ti. Quiero que me construyas una muralla. Tiene que medir 5 metros y medio de altura y 5.000 kilómetros de largo. El primer reto fue la ingeniería arquitectónica. ¿Cómo se puede no ya esbozar, sino simplemente concebir la planificación de un proyecto de semejante calibre? ¿Cómo realizaron los planos? Porque no se levantó sobre un terreno llano, sino que iba siguiendo las colinas, las montañas y todo lo que se presentaba. Los primeros constructores de la muralla no tuvieron más remedio que usar materiales locales. La mayor parte de la gran muralla de Kinn se construyó con tierra prensada. Estos hombres están aplicando los mismos métodos para restaurar esta sección de muralla. No siempre disponían de piedra, así que la tierra se convirtió en el principal recurso como material de construcción. Aquí, los obreros extraen cuidadosamente capas de tierra situadas al menos 10 centímetros por debajo de la superficie, para que no contengan semillas ni hierbas que podrían germinar socavando la solidez de la estructura. Las cuadrillas de obreros compactan las capas de 10 centímetros superpuestas formando un muro, en este caso de 6 metros. Aunque la muralla de tierra prensada es muy simple, esta técnica crea estructuras tan resistentes que muchas de ellas todavía siguen en pie, 2.000 años después de su construcción. La ruta de esta gran muralla se extendía desde el monte Jae-shin, en la actual Corea del Norte, hasta Lintao, en la China Occidental. En sólo 10 años, los Kinn construyeron una muralla a lo largo de toda la frontera norte. El terreno atravesado por la muralla incluye pantanos, arenas movedizas, desiertos y montañas de casi 2.500 metros de altitud. La gran diferencia entre construir una estructura singular y construir una muralla es que la primera siempre está en el mismo sitio. Cuando los obreros se despiertan a la mañana siguiente y empiezan su jornada, trabajan en el mismo lugar. Pero si levantas una muralla o una gran obra lineal, cada día estás en un lugar distinto, conforme van pasando los días, te vas moviendo. Construyeron 5.000 kilómetros en sólo 10 años, o sea, 40 kilómetros al mes, casi un kilómetro y medio al día. Algo absolutamente extraordinario. Esta curiosa sección de la gran muralla Kinn, en la Mongolia interior, se construyó íntegramente con piedra local. Se erigió hace 2.200 años y serpentea a través de las montañas Jinshan, a lo largo de casi 100 kilómetros. En este proyecto de reconstrucción, un equipo de técnicos y arqueólogos restaura la muralla para devolverle su altura original, después del terremoto de 1992. El seísmo, que alcanzó los 6,5 grados en la escala de Richter, casi destruyó uno de los últimos restos de la muralla Kinn. Las piedras utilizadas fueron extraídas de las laderas de las montañas. Largas hileras de hombres pasan los bloques hasta el cantero experimentado, que coloca el lado más pulido de las piedras en la parte exterior. De este modo, presenta al hipotético invasor el costado más liso. A continuación, estos grandes bloques se rellenan con fragmentos más pequeños para tapar los huecos. Lo más notable de este muro seco es que los constructores de Kinn llevaron esta sencilla técnica hasta sus límites. Si hubiesen construido la muralla más alta, ésta se hubiese abombado y se hubiese derrumbado. A pesar de que hoy gran parte de ella ha desaparecido, todavía puede verse cómo la muralla dominaba el paisaje. En la actualidad, la altura de este muro seco apenas alcanza los dos metros y medio. En su apogeo alcanzaba los seis metros y tenía 26 torres de vigilancia. Estas secciones se construyeron deliberadamente por debajo de la cima de la montaña. Así, en caso de que los soldados de Kinn tuviesen que retirarse, seguirían manteniendo las posiciones más elevadas, desde donde podrían contraatacar. Una vez construida la muralla, el emperador podía aplicar el principio bélico conocido como economía de fuerzas. La economía de fuerzas propugna que conviene usar el mínimo de fuerzas en un punto para reunir un contingente mayor en otro más relevante. Tras la edificación de la muralla, el emperador tenía esa posibilidad. La muralla dio a Qin Shi Huang otras ventajas militares frente a sus enemigos, los Xiongnu. Sin embargo, su caballería seguía siendo una amenaza temible. Su movilidad era excepcional y podían elegir secciones vulnerables de la muralla para atacar. Por ello, el ejército de Qin inventó nuevas armas diseñadas para explotar las ventajas de la muralla. La más mortífera de esas armas era la ballesta. Este letal instrumento podía disparar flechas a más de 200 metros con una asombrosa precisión. Los Qin también desarrollaron técnicas de forja que produjeron las primeras espadas de hierro. En Occidente no se dispuso de esta tecnología hasta el siglo XII, 1300 años después. Las frágiles espadas de bronce usadas por sus adversarios no podían competir con esa arma de hierro de doble filo que habían desarrollado los Qin. Pero solo consiguieron frenar a los Xiongnu a costa de tremendas pérdidas humanas y económicas. El equivalente actual de lo que costó construir la muralla a los emperadores Qin asciende a unos 15.400 millones de euros. Parece mucho, pero, claro, la muralla Qin se levantó con mano de obra esclava. Y eso hoy sería imposible. De hecho, ahora costaría 10 veces más. Tal vez 200.000 millones de euros. Eso representa la mitad de la inversión anual en construcción de Estados Unidos. La gran muralla de Qin fue un proyecto tan colosal que muy pocas empresas humanas podrán igualarlo. Cuando se habla de llevar a cabo misiones imposibles, ¿qué me dicen de construir una muralla de 5.000 kilómetros, 5 metros de altura, y hacerla en 10 años? Estoy seguro de que en aquel momento a ese general le parecía una misión imposible. El presidente Kennedy dijo, Estados Unidos llevará a un hombre a la luna en 7 años. En aquel momento estoy seguro de que los ingenieros de la NASA, que debían cumplir ese objetivo, pensaron que era una misión imposible. Pero lo consiguieron. Aunque Qin Shi Huang imaginaba que la muralla traería la paz a China, en realidad la dinastía Qin se vio debilitada por el escalofriante coste en vidas humanas de la obra. El sistema legal de Qin sentenciaba tanto a criminales como a intelectuales contrarios al emperador al castigo conocido como el Cheng Dan, o de cara a la pared. Cuatro años de trabajos forzados y la marca infamante del esclavo en la frente. La vida de los esclavos, prisioneros y trabajadores forzados que levantaron la muralla debió ser insoportable. La antigua obra histórica titulada Wai Nan Zhi, o Principios del Mundo, relata cómo se tiraban en las fosas abiertas al lado del camino los cadáveres de los hombres obligados a trabajar en la construcción de la gran muralla. Los impuestos eran cada vez más asfixiantes, mientras la duración del servicio se hacía interminable. Hay quien cree que la muralla está plagada de cadáveres. Pero el subdirector de la Sociedad de la Gran Muralla China, una de las autoridades más eminentes del mundo, discrepa. Hemos analizado muchas secciones de la muralla para saber si los cuerpos se aprovechaban para la construcción o se enterraban en las cercanías. No hemos descubierto ningún cadáver en la muralla. Todos los restos que hemos desenterrado estaban en los aledaños. Esto demuestra que los obreros se sepultaban cerca de la gran muralla y no se añadían a la estructura como pretende la leyenda. Existe una razón lógica para ello. Los cuerpos hubiesen afectado a la solidez de la muralla, disminuyendo su estabilidad. Los eruditos modernos estiman que el coste en vidas humanas durante la construcción de la gran muralla Qin superó el millón de personas. Ningún país podía soportar una carga tan terrible. ¡Cailón! 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 La sociedad de la gran muralla china estima que cada hombre que realizaba tareas de construcción en la gran muralla Qin necesitaba a seis más de apoyo para proporcionarle los materiales de construcción y los suministros. Eso significa que a la ejecución de la gran muralla Qin contribuyó la increíble cifra de tres millones y medio de personas. El 70% de los cinco millones de la población de China en aquella época. La gran muralla Qin se convirtió en el proyecto imperial más odiado de la historia de China. En el año 209 antes de nuestra era, solo un año después de la muerte del emperador Qin Shi Huang, millones de campesinos se alzaron en rebelión para acabar con la tiranía y el baño de sangre generado por la construcción de la muralla. La dinastía Qin había caído, derrocada a causa de las obras de la gran muralla. A los diez años, la muralla Qin se había transformado en una ruina abandonada. Una vez más, la frontera norte estaba a merced de los Xiongnu. Estos descendientes de las tribus Xiongnu nos ilustran sobre algunas de las habilidades con el caballo que eran exigidas a cualquier guerrero. Para mantener a raya a jinetes como estos, la siguiente dinastía tendría que construir una muralla más inexpugnable todavía. En el año 206 antes de nuestra era, después de tres años de cruenta guerra civil, el primer emperador de la dinastía Han, Gao Di, accedió al poder. Al principio intentó aplacar a los Xiongnu con obsequios y aumentó el comercio con ellos, pero la paz en la frontera no pasó de ser esporádica. Los caudillos Han lanzaron un ataque a gran escala contra los Xiongnu, expulsando a los nómadas del norte. Para consolidar sus victorias, los Han comenzaron a definir la nueva frontera ampliada de China. En muchas zonas simplemente restauraron la muralla Khin, pero en las estepas del noroeste tenían que construir en un entorno tan inhóspito que fue necesario concebir nuevos métodos para la ejecución de defensas militares. Los restos de la muralla en el desierto occidental revelan la ingenuidad de sus constructores. Aquí la tierra es de escasa calidad, está compuesta de piedrecillas y arena. El material interior formado por grava y ramas aún se aprecia con claridad. Esta parte de la gran muralla es única. El método y los elementos empleados para construirla son muy distintos de los usados en las tierras bajas y en las regiones de montaña. Utilizaron cañas y ramas de sauce rojo para unir la gravilla arenosa de esta zona del desierto. A pesar de la erosión causada por el viento y el sol durante más de dos mil años, ha conservado el aspecto majestuoso que hoy podemos contemplar. En el desierto del Gobi, una de las pocas plantas que soportan el intenso calor del verano y las bajas temperaturas del invierno, que pueden caer hasta los 50 grados bajo cero, es el sauce rojo. Aquí, los campesinos locales nos muestran cómo han construido muros en estos páramos durante miles de años. Los campesinos levantan laboriosamente el muro capa a capa. Colocan un encofrado sostenido por estacas. Luego mezclan gravilla con agua, que se deposita sobre una combinación de cañas y pequeñas ramas de sauce. El sauce rojo se usa para reforzar las capas de gravilla, del mismo modo que los constructores occidentales instalan la armadura de acero para reforzar y estabilizar los edificios modernos. Remodelan los bordes con herramientas manuales y luego prensan la capa. Hasta que la gravilla, las cañas y el sauce rojo forman un estrato compacto. El proceso de prensado de una capa para un muro de estas dimensiones puede prolongarse durante más de una hora. Finalmente, cuando el muro está acabado, retiran el encofrado. Levantar este pequeño muro de un metro y medio de altura ha requerido el trabajo de seis personas durante dos días. Mediante estas técnicas y cientos de miles de hombres, los Han pudieron construir en las desoladas arenas del desierto. Como recubrimiento, utilizaron una tierra oleaginosa. Esto no solo dificultaba la ascensión por la muralla, sino que además protegía la estructura de la erosión climática. Los emperadores Han advirtieron un aspecto muy importante. Para tener una frontera sólida en el norte, no solo necesitaban construir una muralla inmensa, sino que además debían instruir tropas de primera que la defendiesen. Se formaron entonces escuadrones de caballería. Llevaban armaduras ligeras y podían entrar y salir rápidamente de territorio hostil, controlando los movimientos del enemigo. Obtuvieron grandes victorias contra los Xionglu. Para apoyar a esas tropas, establecieron granjas para la cría de caballos a lo largo de la muralla. Los Han emplearon a maestros renegados Xionglu para criar caballos y entrenar a las tropas. Cuando Wu Di, el sexto emperador Han, subió al poder 66 años después, los Xionglu habían sido derrotados y la muralla se había extendido 500 kilómetros hacia el interior del desierto del Gobi. La ampliación de la muralla hacia el desierto del Gobi durante la época de la dinastía Han se hizo con el objetivo de proteger las principales rutas comerciales con Occidente. Así pues, sólo se podía entrar en China por las puertas de la muralla, por lo que las ciudades donde estaban situadas esas puertas se convirtieron en grandes centros comerciales. En muchas ocasiones, no se permitía cruzar las puertas, de modo que la muralla desempeñó una función comercial en esos lugares concretos. eran los auténticos portales de entrada del comercio chino. Un ejemplo perfecto de la función comercial de la muralla se encuentra en las ruinas maravillosamente conservadas de Yumenguan, o Puerta del Jade. Aquí surgió un próspero mercado donde se comerciaba con jade, camellos, caballos, oro, especias, sedas, lana y piedras preciosas. Construida en el año 101 antes de nuestra era, esta fortificación tiene una superficie de 500 metros cuadrados y mide casi 9 metros de altura. Más de 700 soldados protegían a esta comunidad de casi 8.000 personas. El emperador Willy utilizó esta sección de la muralla para promover el comercio y destinó a miles de soldados para proteger las caravanas de mercaderes que transitaban por la ruta de la seda, la principal vía de comunicación con Occidente. En esta reconstrucción virtual podemos ver cómo creen los arqueólogos que se diseñó la fortaleza. Aquí vemos cómo protegía la dinastía Han los pasos de montaña más vulnerables. El fortín interior estaba protegido por una muralla exterior. Otro muro discurría a lo largo de todo el paso y se conectaba con la gran muralla situada a 5 kilómetros. Bajo la protección de esta, los mercaderes se sentían seguros y el comercio floreció. Surgieron mercados por todas partes. Muchos, como este mercado de camellos, sigue celebrándose en la actualidad. Esta sección de la muralla acumuló grandes riquezas y la ciudad que creció a su alrededor llegó a ser conocida con el nombre de He Chang Cheng, paz y prosperidad. En este enorme barracón construido íntegramente de barro y sauce rojo, los chinos almacenaban armas, uniformes y guarniciones para los caballos de los ejércitos que custodiaban la muralla. Mide 137 metros de largo, 35 de ancho y 7 de alto. Este edificio se ha conservado en buenas condiciones gracias a la escasa humedad de la atmósfera en el desierto del Gobi. Aquí las lluvias anuales raramente superan los 500 centímetros cúbicos. Los huecos en los laterales de la estructura revelan la posición original de puertas y ventanas, pero los implacables vientos del desierto las han erosionado formando grandes cavidades. Sin embargo, la muralla Han fue algo más que una ruta comercial y una barrera para mantener alejados a los enemigos. Se convirtió en un elemento vital para las comunicaciones. Se podían enviar mensajeros de un extremo al otro del imperio con una rapidez asombrosa. En la frontera norte, un sistema de torres de comunicación cada 25 o 50 kilómetros formaba una red que se extendía desde los puestos avanzados en territorio enemigo hasta la antigua capital, Chang'an. Desde esas torres, las tropas de los emperadores Han utilizaban señales de humo durante el día y fuego por la noche para mandar mensajes a lo largo de la muralla. Quemaban leña y paja mezclada con excrementos de lobo que producía espesas columnas de humo negro. El código de esas señales se regía estrictamente por las leyes Han. China tuvo que esperar otros 1.300 años para acometer la tercera fase de la construcción de la muralla. Gran parte de lo que ha perdurado hasta nuestros días se erigió bajo la dinastía Ming. La desesperación les llevó a construir la defensa definitiva para cerrar la frontera norte de una vez por todas. Los Ming renovaron las viejas murallas Kin y Han y las ampliaron. La gran muralla Ming se extendía a lo largo de casi 7.200 kilómetros desde la frontera coreana de Dandong hasta la fortaleza de Joayangang en el desierto occidental. Esta fortificación se ha mantenido hasta hoy como una de las construcciones imperiales más ornamentadas, sofisticadas y deslumbrantes de la historia de China. La dinastía Ming llegó al poder en 1368 heredando un país asolado por 100 años de tiranía mongol. En 1206 el poderoso Genghis Khan había unido a las tribus del norte y se lanzó entonces a la conquista de China. Finalmente sucumbió debido a problemas internos. Una rebelión de campesinos marcó el fin del imperio mongol. El líder de esa revuelta Zhu Zhu Zhuangang fue coronado primer emperador de la dinastía Ming. Inmediatamente asumió el reto de construir de nuevo la gran defensa. El entusiasmo que los emperadores Ming pusieron en este ambicioso proyecto fue asombroso. Construyeron más muralla que cualquier otra dinastía anterior. Ante la enormidad de la muralla Ming y sus fortificaciones es decir la cantidad de torres que tiene uno solo puede especular sobre la razón por la que tenía que ser tan grande. Tal vez la hicieron así como señal de aviso para las fuerzas invasoras. Era como decir mirad lo que somos capaces de hacer mirad esta gigantesca muralla que hemos levantado mirad las inmensas fortalezas que hemos construido este es nuestro poder esto es China. Si queréis atacarnos esto es lo que vais a encontrar de modo que quizá tenía también un valor psicológico. Esta sección de la muralla en Gubeiko refleja la planificación militar a gran escala de los emperadores Ming. Serpenteando a través de las montañas este sector de la muralla protegía los campos de la fértil llanura de Pekín frente a la invasión de los mongoles. La muralla de Gubeiko está situada en el valle del río Chaobai a lo largo del cual discurría una importante ruta comercial. La muralla salvaba el río con tres arcos y el agua se almacenaba en una presa para regar los cultivos locales. Las inundaciones destruyeron las compuertas hace varios siglos pero gracias a la tecnología moderna podemos ver cómo funcionaban. construida sobre unos sólidos cimientos de piedra y grava un encofrado de madera garantizaba la solidez exterior mientras que las capas alternas de tierra y paja de arrozal contenían el flujo de agua. La muralla Ming se recubrió con ladrillos que ahora se han desmontado revelando la estructura interior de tierra prensada. Aquí podemos ver las diferentes capas que conforman la estructura. Sobre los cimientos de piedra una capa interna de enladrillado cubre un núcleo de escombros y tierra. La cubierta externa de enladrillado más resistente le proporciona todavía una mayor solidez. Los detalles defensivos la muralla las escaleras y las torres se levantaron sobre esta base de tres capas. Estas murallas están inclinadas hacia el exterior porque necesitaban contrarrestar la presión de la tierra del interior que empuja hacia afuera aunque prensaban la tierra de la capa interna como hicieron en la muralla Han. La gran solidez del muro de piedra exterior la convertía en una estructura imponente casi indestructible. Estas murallas son impresionantes incluso en su actual estado ruinoso. El temor de los Ming a una invasión les hizo desarrollar sus técnicas hasta el límite alcanzando cotas casi inimaginables. Aquí en Simatai la muralla es una empresa de ingeniería increíble. Esta sección erigida en un plano inclinado de 70 grados asciende por una accidentada cordillera montañosa hasta los 2.300 metros sobre el nivel del mar. En algunos lugares el pasadizo apenas llega al medio metro de anchura con escarpados despeñaderos a ambos lados. No es extraño que aquí la muralla no se haya restaurado. Estos logros de la ingeniería Ming solo fueron posibles gracias a técnicas arquitectónicas innovadoras. Muchas de las secciones de la gran muralla construidas en ladrillos y piedra durante la dinastía Ming se alzan sobre planos inclinados que superan los 45 grados. Hoy siguen estables e intactas después de más de 400 años tras soportar numerosos terremotos y la erosión de la lluvia y el viento. Estas secciones están consideradas un milagro de la física. La clave de este milagro es que cada ladrillo y cada bloque de piedra forma un plano por sí mismo y la presión vertical sobre esos planos configuran un triángulo estable que reposa sobre la pendiente. El análisis de su estructura demuestra que la muralla es un gigantesco triángulo compuesto por muchos triángulos más pequeños siendo por tanto de una gran solidez. Solo cuando la pendiente superaba los 45 grados colocaban los ladrillos paralelos a la pendiente adaptándose al perfil de la montaña. Eso les favorecía porque así evitaban tener que cortar los ladrillos a medida para que se acoplaran a la obra acelerando el proceso de construcción. Pero esta técnica solo era posible con ladrillos increíblemente resistentes. Los ladrillos que usaron no eran como los ladrillos modernos. Decidimos poner a prueba una copia de los ladrillos de la dinastía Ming. Aunque parezca increíble este ladrillo dio tan buenos resultados como uno moderno de hormigón. ambos se rompieron al aplicar una fuerza de unos 320 kilonewtons el equivalente a unos 180 kilos por centímetro cuadrado. En una época en la que los constructores europeos todavía recurrían a la piedra tallada los arquitectos chinos habían desarrollado la tecnología de producción en cadena de los ladrillos más resistentes y seguros del mundo. Actualmente estos ladrillos siguen elaborándose en los mismos hornos. Esta fábrica de ladrillos cercana a la muralla data de la dinastía Ming. Hoy todavía existe una importante demanda de los duros ladrillos manufacturados por medio de las técnicas antiguas. El doctor Zhao de la Sociedad de la Gran Muralla China explica el proceso de fabricación de estos ladrillos al doctor Oliver Muro un historiador británico que investiga la ingeniería de la dinastía Ming. En este horno nos muestran el método tradicional de fabricación de ladrillos para la Gran Muralla. Este es un horno de herradura. Se llama así por su forma ancha en la parte frontal y estrecha por arriba por lo que parece una herradura. Los ladrillos se amontonan hasta donde nos encontramos y luego se recubren con una capa de fango. Se cuecen desde abajo durante un mínimo de siete días alcanzando temperaturas que no superan los 1150 grados. Al cabo de siete días se vierte agua en este cazo sellado y el agua se filtra lentamente enfriando el horno y los ladrillos que hay en su interior. A esto se le llama cocer con fuego bajo en oxígeno. Se cierra bien el horno y eso produce el típico color azul que es como los chinos describen los ladrillos de la Gran Muralla que vemos aquí. Hoy en día los ladrillos se hacen en cuestión de horas. En cambio con el proceso de cocción en un horno se tardan unos 12 días. De modo que para fabricar todos los ladrillos de la estructura de la Gran Muralla los Ming debieron necesitar miles de hornos de herradura como este. Se dice que con todos los ladrillos empleados en la construcción de la Muralla Ming se podría dar la vuelta a la tierra cinco veces pasando por el ecuador con un muro de un metro y medio de alto y casi un metro de grosor. Los artesanos y constructores de la época Ming estaban tan orgullosos de sus logros que inscribían sus nombres en los ladrillos. Pero no sólo los ladrillos eran extraordinarios. El mortero que fijaba los ladrillos era muy resistente a la erosión. Sin embargo su elaboración ha sido un misterio para los arqueólogos modernos durante muchos años. Como vemos aquí los ladrillos se han erosionado más rápido que el mortero. Este mortero también ha resultado ser muy resistente a la lluvia ácida. Finalmente el rompecabezas de este mortero superadherente logró resolverse. El ingrediente misterioso era la harina de arroz. Aquí vemos a unos arqueólogos reproduciendo la mezcla en un proyecto de restauración. ¿Cuál es la composición de esta mezcla? Está hecha con cal, harina de arroz y tierra. La harina de arroz y la tierra la hacen muy fuerte y resistente y su nivel de cohesión es muy alto. Esta es una mezcla sin harina de arroz como puedes ver cuando la frota se deshace en cambio esta otra por mucho que la frote no se deshace. Esta sección de la muralla se construyó con cal, tierra y harina de arroz. con innovaciones como esta la dinastía Ming pudo construir monumentos espectaculares. La muralla de Jing Sha Ling proporciona una de las vistas más espléndidas de la gran muralla. Las claves de esta intrincada construcción yacen entre estas ruinas. Un sistema de drenaje evacuaba el agua del lado exterior de la muralla secando las pendientes e impidiendo el crecimiento de plantas que hubiesen ofrecido cobertura a los invasores. Se levantaron torres de vigilancia en territorio enemigo. Estos espolones construidos fuera de la muralla principal permitían a los chinos atacar a los intrusos desde ambos lados. Este impresionante edificio de dos pisos era el centro de operaciones desde el cual el célebre general Qi Ji Wang supervisaba la defensa de Pekín. Los ejércitos se controlaban desde las torres de vigilancia construidas cada 200 metros a lo largo de la muralla Ming. En algunas de esas torres los soldados dormían recostados sobre plataformas de piedra caliente. Durante la noche la temperatura de las plataformas se mantenía mediante una hoguera de carbón avivada a través de unos agujeros abiertos en el exterior de la torre. Cerrojos y pestillos aseguraban las puertas y ventanas desde el interior creando un reducto inexpugnable. Desde la seguridad de sus posiciones los defensores arrojaban lanzas y flechas a través de aberturas fuertemente protegidas. Más tarde también se utilizó el cañón. Además de inventar la pólvora los Ming también fueron los primeros en desarrollar las granadas y las minas. Estos potes explosivos descargaban una ráfaga letal de metralla y cerámica ardiente que mataba todo lo que encontraban a su alcance. Una vez al pie de la muralla los invasores eran bombardeados con piedras lanzadas por una abertura especialmente diseñada para ello. Estas se precipitaban en cascada por la vertiente de la montaña un desprendimiento provocado por el hombre. Si los asaltantes sobrevivían a esta matanza tenían que luchar cuerpo a cuerpo a lo largo de la propia muralla. Aquí de nuevo no se escatimaban esfuerzos para imposibilitar su avance. Una serie de contrafuertes construidos a lo largo de la muralla permitía a los defensores replegarse de una fortaleza a otra. El fuego de los soldados parapetados en la muralla ofrecía cobertura a las tropas en retirada. Entonces los defensores podían refugiarse en el segundo reducto de las torres de guardia. Estas torres que se alzaban seis metros por encima del camino de ronda de la muralla sólo eran accesibles por medio de escaleras retráctiles. Sin ellas las torres de guardia eran prácticamente inexpugnables. No es de extrañar que en sus 300 años de existencia la muralla de Jin Saung sólo fue conquistada en 15 ocasiones y jamás ninguna fuerza invasora lograra conservarla. La fortaleza de Jai Yuguang en el extremo occidental de la muralla Ming es espectacular. Se ubicó estratégicamente para proteger el tramo chino de la ruta de la seda. Esta vía conectaba las antiguas civilizaciones de Egipto, Roma y China y todo el tráfico de mercancías discurría a través de este eje. Desde su construcción en el año 1372 ha permanecido erguida en el desierto como un firme símbolo del poder y la opulencia de la lejana Pekín. Una inscripción en el dintel de la puerta principal declara con orgullo que esta es la entrada más esplendorosa del imperio. Ji Kaizan, el arquitecto más famoso de China, fue el encargado de construir la fortaleza de Jiayuguan. Cuando informó del número exacto de ladrillos que proyectaba utilizar, el ejército puso en duda sus cálculos. Bromeando, el arquitecto añadió un ladrillo más a su pedido para convencer a sus clientes de que había previsto las posibles contingencias. El solitario ladrillo nunca llegó a utilizarse y todavía se halla frente a la torre de la puerta occidental. Pero el arquitecto también recordó que la gran muralla se había construido para defender el país. Los mercaderes que llegaban a la fortaleza tenían que cruzar una serie de defensas diseñadas para impedir que el enemigo tomara este importante enclave comercial. Primero se les conducía al interior de la muralla exterior que rodeaba todo el perímetro del paso. Una vez en el exterior de la ciudad, los comerciantes tenían que pasar a través de estos patios dispuestos como un caparazón de tortuga. En estos recintos hubieran quedado bloqueados los enemigos que hubieran conseguido cruzar la puerta exterior por la fuerza. Habiéndoles cortado la única vía de escape, el ejército Ming podía aniquilar a placer a los indefensos invasores. A continuación, los comerciantes entraban en la muralla interior antes de ser admitidos en la propia ciudad, el corazón de Xiaoyukuan. La muralla situada a cierta distancia de la fortaleza impide el paso y a ocho kilómetros hay una de las vistas más espléndidas de la gran muralla. Este es el punto donde comienza la gran muralla Ming. Esta es la torre de vigilancia número uno. Está situada estratégicamente con un cañón apuntando hacia el oeste y con montañas altas al norte y al sur. Desde aquí, su punto más occidental, la muralla Ming serpentea a lo largo de 7.200 kilómetros hacia el este hasta la actual Corea del Norte. Pero hoy, la ciencia moderna está descubriendo que la gran muralla Ming es aún más larga de lo que se creía. En la última década se han descubierto 950 kilómetros más de la gran muralla. Pero tras erigir la más larga de las grandes murallas, la dinastía Ming comenzó a sufrir los efectos de los abrumadores costes de su construcción. Finalmente, en el año 1644, la dinastía Ming cayó. La gran muralla no sirvió para nada cuando otra tribu del norte los Manchu aprovechó el vacío de poder. La gran muralla definió a China durante más de 2.000 años, pero al final sus costes fueron inasumibles. El precio de reconstruir íntegramente la muralla Ming podría ascender a 300.000 millones de euros. Es una cifra colosal. Es el equivalente a los 270.000 millones de euros invertidos por Estados Unidos en su red de autopistas interestatales durante los últimos 40 años. Y el coste en vidas humanas fue espeluznante. Si los antiguos historiadores chinos fueron precisos, podemos calcular que murió un hombre por cada metro de muralla construida, casi 8 millones de personas. Hoy podemos pensar que tal vez fue un precio demasiado alto. Pero la China actual existe en gran medida gracias a la estabilidad que ofreció la muralla. La gran muralla es una innegable maravilla de la tecnología, pero también es un poderoso símbolo militar. tanto los que vivían fuera como dentro de ella no tenían duda de su significado. Atrévete a invadirnos rebelde y serás destruido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.